Todos los miércoles a partir de las 21 horas, toda la actualidad agropecuaria. Agro MP Televisión. Si te lo perdiste en la semana, repetición los sábados a las 20 horas. Pasa el tiempo muy rápido, uno quizás no mide y no se da cuenta, pero con la revista de mayo cumplimos los 10 años. Y bueno, yo pensé la jornada en el ámbito de, como lo dije cuando arrancamos, con una devolución, una devolución para el auspiciante, una devolución para el lector, una devolución para el productor agropecuario, una devolución para la comunidad en general. Venimos de un año húmedo, de buenas precipitaciones, tuvimos un otoño llovedor y teniendo en cuenta que el pronóstico está hablando de un año que va a llover dentro de lo normal o posiblemente menos de lo normal, o sea, va a ser un periodo entre neutro y niña. Una de las ventajas que tenemos en esta zona es que podemos aprovechar el agua que quedó remanente de la campaña pasada. Viene soplando fuerte el viento. Todos los miércoles a partir de las 21 horas, toda la actualidad agropecuaria. Programa productivo con notas de interés agropecuario. Si te lo perdiste en la semana, repetición los sábados a las 20 horas. AgroMP. Televisión en Bolívar y la zona. Agropecuario.